E Shinn Muy buenas, Toku fanáticos y Toku fanáticas, ¿qué tal estan? Yo soy Wolff y estamos con mi compañera Naoko Hola Y llegó el día de... el primer avance, teaser, trailer de Kikai Sentai Senkeyer La conferencia de prensa fue como el mediodía de Japón Aquí en España eran las 5 de la mañana Así que obviamente no íbamos a verlo en directo Pero sí, tenemos la conferencia, tenemos el tráiler Y vamos a reaccionar al tráiler y luego comentar un poquito de los personajes Y de la información que hay hasta ahora Y también lo importante que es el cast de los personajes Que es lo que se reveló en la conferencia de prensa Así que si Naoko no tiene nada más que decir o tiene que ir a aportar algo No, vamos a verlo ¿Ganas de tráiler? Tengo ganas ya de verlo Pues dale calla Pues vamos Allá Pum Ah, es cuando sea grande Ah, y la combinación Sí, la combinación Vale Ya se la huela ahí Están diciendo que se gira Se gira Tiene una manivela La imagen final está chula Vale La imagen El 7 de marzo Vale Concluimos Va a ser muy chorro la serie A ver Me gusta mucho el traje de Senkaiser Ahora que lo vemos en movimiento Sí Los robots Están guapos Sí No, no Nada que decir Ese Forever Red que hubo al final Supongo que ya será muy avanzada la serie Y no creo que pase en los primeros capítulos Se ve que Se ve que Se ve que a Carrenger Le va a dar los poderes Sí O es un recuerdo del protagonista Hombre Es un trailer muy corto Para desmenuzarlo Pero por lo que se ve Está Está bastante chulo O sea Sí No, no puede No puede No puede Yo es que necesito ver el primer capítulo Para decir Sí Porque claro Te deja un poquito Bueno Puede funcionar Puede que no Lo que no me gustó fue El El changer Eso que tengas que girarle con una manivela Como que Para darle más interacción ¿No? Sí No, depende del mecanismo Tampoco se ha visto mucho A lo mejor es interesante Los Sentai Ghidral Sí que son bonitos Los engranajes Están muy bonitos Y así en Robote El que más me gusta El El Yuran El tiranoso Me gusta mucho Pero sí me dejó algo pillado Que la abuela esté ahí Con la pistola Con la manivela Con la No sé Es raro No sé Es extraño Sí Bueno Bueno Luego de ver el teaser Porque no sé si llamarlo trailer Vamos a comentar un poquito Lo que es Cada personaje Y algunas cositas Que se dijeron En la conferencia de prensa Aquí Nao va a ir pasando imágenes Sí Y yo voy a ir leyendo un poquito Lo que se sabe O lo que se ha dicho En la conferencia Pues Ya se ha mostrado El equipo Que viene siendo Estos cinco Héroes Del nuevo Sentai El 45 La sinopsis Es que Así para resumir Una corporación maligna Que creo que se llama La mano del diablo Quiere ir destruyendo Mundos paralelos Y es cuando El héroe Creo que se llama Kaito Kojikada Se levanta como un héroe Y Junto a los Cuatro Kikanoids Los robots que lo Acompañan Pues Se convierten en el Sentai De turno Que Ha ido mucha controversia Porque Son Cuatro robots Y un humano El Sentai Más que nada Es el Es el protagonista Pero Hombre Algo curioso Vamos a mostrar El cast Que ya está Confirmadísimo Tenemos Al Prota Que es El actor Kita Komajine Senkai Yuran Que es el rojo Es Shitaro Sanuma Sentai Gao Que es el amarillo Es Kajiyuki Senkai Majin La rosa Que es Yume Miyamoto Y tenemos Senkai Broom El azul Que es Takuya Sato Al Senkai Yuran Supongo que lo conocerán En la voz Porque Bueno Aquí me lo confirmará Nao Es la voz que Le da A Eren Y a Todoroki Y a Todoroki De Majin Academy Y bueno Y de otros Muchos más Si les suena la voz Es por eso Y bueno Vamos a ir conociendo Un poco A los personajes Por separado Tenemos Primero al Protagonista Al único Humano Kaito Gochikada En algunos lados Lo ponían como Sota Sota Gochikada Así que no sabría Cuál es el nombre Que tienen Pero creo que es Kaito Es el líder Del escuadrón Que quiere proteger Los mundos paralelos De E impedir Que la mano Del diablo No sé si se llamará así Esto supongo que es La traducción Que lo vieron El Equipo maligno Los malos Los villanos El traje Obviamente Está basado En AK Ranger Y Es una combinación De V1 Con AK Ranger Que eso también Ya lo hemos dicho Y O sea A mí me gusta mucho El traje Yo si lo sacan En Figuar Yo creo que me lo va a pillar Seguimos Con Senkai Yuran Bueno Antes Decir que Esta filtración Que hubo hace un tiempo Ya es real O sea Los Kikanoid Van a tener esa forma Humanoide Que es la que se ve arriba Y Ahí Se veía un poquito Ya pasable Pero Las imágenes Que han sacado De la conferencia De prensa Ya como que Te echa un poquito Para atrás Porque se ve ya Con más detalle Ahora los vamos a ver Primero será Senkai Yuran Que es Como dije Que es Le va a dar voz Shitaro A Asasuna Aquí al lado Veis La forma Humanoide Y luego la forma Robot Que es la forma Sentai La forma Héroe Me sigo quedando Con la forma Robot Que es la que se presentó Sí Yo creo que La robot Ahora vamos a ver La foto Del humanoide Más Más detalle Qué tío No Es que no Es que es muy feo Me recuerda mucho Como a un Luchador De lucha libre Sí La cara Es como una máscara Bueno Resaltar Que el traje Como se dijo Anteriormente Cuando se filtró El papel Confidencial El traje Está muy basado En la vestimenta Que tenía Geki El líder De los Yurangers Y todos Kikanoi De su versión humana Tienen Ese rasgo Que está basado En personajes De su serie En que se inspiraron Seguimos Bueno En Senkai Yuran Deciros que Su característica Es que Es ¿Cómo decirlo? Es Tranquilo Es la que decían La de este El otro El Senkai Yuran Es tranquilo Reservado Pero le gusta ser El centro de la atención Y es el El mayor de todos Vale Este En su forma robot Tiene Su forma Tanto tiranosaurio Que es La forma Bestia Y la robot Pues está basado En el Como dije En el robot De Siuranger El Dai Yujin Bueno Ahora si Pasamos al Senkai Gao Este tiene un pase Este si Tiene un pase Si Me gustan las Rastas que tiene Las rastas Y el chalequito Y todo Este está mejor Este está basado En el O sea El chaleco Es el tipo Que usan Los protagonistas De De Gao Ranger Pero también Me recuerda mucho A Kazari El El Grit Felino De Kamen Rider 2 Mucho Si Puede decir Que Senkai Gao En su versión Robot Está basado Obviamente En Gao King El mecha De los Gaorangers Se transforma En un león Que es la forma Bestia Y en el Robot Es Es pacífico No le gustan Los otros Kikanoids Raro Y le encanta Cocinar Y cree que Los humanos Son parte De la fauna Animal Y como le gusta Cocinar Pues se preocupa Mucho De la alimentación Del protagonista En eso si me gusta Mira Curioso El actor Como dije Era Kajiyuki No se si hay Si tu Te suena Ese sello El sello De este No Se que ha hecho Algún anime Y tal Pero no Si Normalmente Dijeron Creo que el mas famoso Es el del robot Habían dicho Que querían coger Seiyu Que fueran un poquito Famosos Ya que No van a tener Forma humana Pero que Por lo menos Se reconociera Con la voz Seguimos Con esta imagen Que es Para que vean Más o menos El actor La forma humanoide Y la forma robot Si o si Me quedo también Con la forma robot Aunque tiene un pase La forma humana Siguiente es Senkai Majin La única chica Aquí está La actriz Que le da voz Yume Miyamoto La forma humanoide Y la forma robot La forma robot Está basada Claramente En En el mecha De Magi Ranger Magi King Y el traje Y el traje De la forma humanoide Pues es Muy parecido Al traje Que utilizaban La rosa Más que nada Porque como es rosa Se le nota un poquito Es la chaqueta esa Que utilizaban los puto Tienen una waifu robótica Este año Si ya teníamos Una waifu En robótica En Kamen Rider Bueno pues ahora Ahora toca El sentai Seguimos con Senkai Broom Es el El miembro azul El como se ven Como lo veis Tanto el actor De voz Como la forma humanoide Tienen gafas Curioso Detalle curioso Este es el miembro Elegante Inteligente Ordenado Le gusta preguntar Según dice la descripción Si fuera por él Iría a la escuela Pero no puede Pues el actor Es Takuya Sato Y el Mesh Está basado En el robot De Vokenger El Daivoken Y su forma humanoide Pues es la chaqueta De los miembros Del equipo De los Vokenger Tiene forma camión No tiene forma bestia Es un camión Como de estos Con volquete De carga Y Y bueno Tampoco hay mucho que decir Ve aquí Se ve que tiene gafitas Muy Muy nerd Muy Es un poquito Raro Si Muy inteligente Si Bueno Si Y bueno Pasando ya Después de los Protas principales Pues vamos a mirar Lo que son las armas Aquí hay Esta imagen ya Tiene tiempo Que es La primera imagen Que salió Con los 5 protagonistas Con el Con el Gertleining O Gertleager Me gusta decir el nombre Este Morpher Barra Blaster Que como vimos en el trailer Tiene manivela Se ve que Para cargar O para hacer El El poder Del engranaje O algo Como era un engranaje Se lo para eso Si Así que Bueno Bueno Curioso Veremos a ver A lo mejor Ahora se ve un poco raro Pues aquí tenés El Bastyr Claro Si que Veíamos Que tenía Una cosita Y una patita Y vamos Ahora está confirmado Que tiene una manivela Tiene una forma de pájaro Que luego ya Hablaremos de otro Pájaro Que sale aquí en la serie Pues aquí tienen El Girl Lightning Y las Sentai Girl Que son las Medallitas Engranaje Yo les digo Engranaje Que cada una Tendrá El número Del escuadrón Del sentai Y por otro lado Pues tendrán En teoría El 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 líder El ranger rojo De cada Escuadrón Aquí Aquí se ve Con más detalles Los cinco Sentai Girl De De los Protagonistas Y bueno Pasando A lo que a mi Me voló totalmente La cabeza Quiero hablar Todo el mundo Esto fue Vamos No sé si Saben quién es La persona Que está al lado Del protagonista Pues para los que No lo sepan O quizás Los fans De la franquicia Ultraman Lo conozcan Pues ese es Takeshi Suruno Surumo Si Suruno Es el que Interpretó A Chinazuka En Ultraman Diner Exacto Él es Ultraman Diner El Segundo Ultraman De la era Heisei De Subraya A mi Literalmente Me explotó la cabeza Porque digo Yo no sabía Que era cantante No tenía ni idea Y claro En la conferencia De prensa Se mostró Que hizo Una señal De Ultraman Con todos Y yo pensando Anda Que no va a ser Que Suraya Diga Hasta aquí Has llegado Baneado Venga fuera Porque Si recordáis Este año Se cumple 25 años De Gaia O sea De Tiga Pero también Está metido La trilogía De Tiga Que es Gaia Y Daina Y él es Daina Yo creo Van a borrar El AD De Daina Y los 25 años De Tiga Pero con Gaia Eso Pero no No creo Que haya Problema En eso Pero si Me llamó Mucho la atención Que cantara Yo no lo sabía Bueno aquí Una foto Más de cerca Para que lo Ubique A Takeshi Y aquí Obviamente Las fotos De Daina Si es que No lo ubican Pues Este es El pajarito Que yo decía Este pajarito Se llama Se Shan Y supongo Que será Como la mascota O el acompañante O algo Que en la descripción Dice que solamente Habla cuando Se acerca un villano O cuando hay peligro Viene siendo Como el Navi Que tuvieron En su entonces Los Gaia Y este pájaro Está basado En el O inspirado En la nave Del primer Escuadrón Sentai Los Gorenger Que es una Nave blanca Con rojo Ya que los Gorenger No tenían robots Pues ellos tenían Una nave Y este pajarito Está basado En esa nave Sí Curioso Y esta señora La que salió En el trailer Sí Esta señora Es La actriz Ikue Sakakibara Y va a ser La abuela Del protagonista Va a tener Una cafetería Curioso Un familiar Que tiene cafetería Normalmente Se vuelve malo O es malo Ya de por sí Evolto 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 Se imaginan Que haga un Un turgel De esta señora Puede 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 Que sea el villano Final Pues Un dato curioso Es que Esta señora Fue cantante En los 80 Una cantante Muy popular Así que Quizás Canta alguna canción En la serie Quien sabe Y otro dato Que Que no sé Si se dijo En la conferencia Creo que no Pero Salió En redes sociales Es que Este caballero Que yo soy sincero Yo no lo conocía Supongo que es Por lo que voy a decir ahora Este caballero Es el legendario Productor musical De Canciones Toku En la época Donde empezaron a salir Chumei Watanabe Que fue muy popular En hacerle Todo lo que es Los temas musicales Y bandas sonoras A muchas series Una de ellas Es los primeros Sentai Desde Goranger Hasta Creo que Unos Diez o Veinte También hizo Canciones en el Metal Hero Creo que en Kamen Rider Kikaider Un montón Pero es una leyenda En lo que es La música En el Tokusatsu Y volverá A sus 95 años A Supongo que a producir O a A componer O a ayudar En los temas De Senkai Curioso Y bueno Así hablando Ya para terminar Las armas Que aquí Veis Que Senkai Gao Tiene unas Garra gigantes Pues estas Bueno Tanto la garra gigante Como la espada y escudo De Senkai Yuran Van a ser las armas Que utilizarán ellos Que ya están promocionándose Los juguetes Y demás Y Se ve que Estas armas También Las podrá usar Cuando crezcan Y se combinen Cuando formen El Tor El Senkai Oh Y los otros miembros Que no No se ven muy bien Las armas Pero Se ve como que El El rosa El rosa Tiene como un No sé si una masa O un palo O O es una varita mágica También Porque claro Como es Maga Pues Tiene como fuego Sí Tiene como algo El Senkai Broom Si que Es Es una Como un pico Un pico Una pala No sé Bueno Es como algo De construcción Como un tractor No no El arma Sí Por eso te digo Como un pico O Un hacha Por ahí No sé Pero Las armas que más me gustan Son O sea Las garras Que están muy chulas Y Y el hacha Del Senkai Broom No sabemos Si Si Senkai Va a tener Un arma propia Quién sabe Aparte También Todavía no se sabe Si Tendrá Un robot propio O Él Usará A sus compañeros Cuando crezcan Se dice que sí Otros dicen que no Otros dicen que le van a dar Un Sol No sé Porque en el trailer Solo se mostró El Senkai O Que de hecho El Senkai O Se combina Tanto el rojo Con el amarillo O el rosa Con el azul O Se intercambia Rojo con azul Amarillo con Rosa O sea Es como intercambiarles Supongo que A lo largo de la historia Se combinarán los cuatro Y bueno Ese fue Es más que nada Toda la info Que se publicé Hay hasta el momento El trailer Pues Sí Bien Como dije Muy poquito Algo que decir Del trailer O de los personajes ¿Te gustaron Los personajes? No A mí no me gustaron Los robots de base No Los humanoides Los humanoides No me gustaron Nada Nada Es muy raro El amarillo y el rosa Tienen un pase Pero los demás Son como muy toscos Y ya lo son En la forma Digamos normal Es verdad En humanoide Es como Y supongo que van a tener Escenas de acción Tanto en su forma humanoide Como Escenas de acción Y escenas de no acción Y escenas de todo Y entonces claro Al final Te vas a acabar saturando De 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 Para mi gusto De lo raro que son Sí Yo los hubiera puesto Más humanoides O sea Que rocen un poquito más Que se parezcan más A un humano Con alguna especie De armadura o algo Pero es que No Sí Como yo decía Que cuando dijeron Que iban a ser robots Yo pensaba Y esto lo dije en el En el video Cuando se filtró O sea Cuando salió oficialmente El póster Dije Yo pensaba Que iban a ser Tipos humanos Pero con Partes metálicas Partes robotizadas Que era mi idea Cuando dijeron lo de robots Que no era mala idea Pero Al final Pusieron Robots O sea Minisorts Pero Es raro Pero Es un concepto extraño Pero A ver No hay que ser Muy hater Con esto Con este nuevo concepto Yo creo que estará muy bien Hay que darle la oportunidad Hay que darle la oportunidad Y a mi Zenkiger Me gusta De hecho Yo lo he visto Y digo Opinaba lo mismo que tú Yo quiero una figuar Y ponerla al lado De Saber Que si tienen así Rojo y blanco Pues me pegan Y la verdad Bueno Ese vendría siendo Nuestro reacción Y información Que queríamos compartir Para los que no Sabían ni más Pues también Le mando un saludo Y gracias A Jesús Necron De Red Falcon Fansub Que ha subtitulado El El trailer Que hemos podido ver Así es para enterarnos un poquito Así que de aquí De aquí un saludo Necron Que lo quiera ver Que se vaya en su página Necron parte de la asociación Sendoku Y nada Ese fue el video Si te gustó Y tienes mucho hype por esta serie Pues da un like Y comenta Que te pareció el trailer Si Si te gusta el contenido del canal Obviamente Dale Un like Y suscríbete Y da a la campanita Pues nada más Nada más Nos despedimos Espero que les haya gustado el video Así que A esperar Y a que se cuenten El La ¿Cómo se llama? El tiempo El time list El time ¿The Blast? No El Que me voy Se me va la olla Que empiece la cuenta atrás A eso me refería Ah va Para el primer capítulo Bueno Primero la película Que sale En marzo Si, si Una semana antes del primer capítulo Va a lanzar la película Esta de los Trescentes Que es el episodio cero Bueno Yo soy Wolf Yo soy Naoko Y nos veremos Muy pronto Adiós Adiós ¿Eh? ¿Aún estás por aquí? Bien Podrías suscribirte Y darle a la campanita Para más contenido Y como no Aquí tenéis Nuestras redes sociales